Escribo casi siempre con las mañanas a un ritmo desparejo. Tardo muchísimo en encontrar el tono justo que necesita cada relato porque tengo la certeza de que cada relato puede ser contado de una sola manera y que fracasa cuando el tono esté equivocado. Tardo también en dar con la estructura o la arquitectura adecuada que vaya de la mano con ese tono y con la intriga o con el tema que estoy narrando. Por lo general, casi todas las historias que cuento son historias que me obsesionaron entre los 10 y los 30 años. De algún modo vuelven a mí o retazan esas historias, vuelven a mí. A veces traiciono esas obsesiones y empiezo a escribir novelas que no quiero pero por supuesto no publico esas novelas que salen torcidas o no salen torcidas. Son las que yo llamo mis novelas muertas. Cuando siento que lo que quiero contar encuentra por fin su tono, con tal encuentro por fin su tono y su arquitectura y empiezo a trabajar un ritmo más rápido que empieza con media página por día y que al final del libro puede llegar a 5 páginas o 6. Media página a veces, sobre todo al principio, me lleva de 10 a 20 horas de trabajo y en muy raras ocasiones dos páginas se terminan en 6 horas o en 7. Pero me doy cuenta que el texto funciona cuando siento que el trabajo está deparándome en felicidad y curiosidad y deseo o sueños o anotaciones súbitas cuando tengo muchas ganas de volver a escribir y volver a escribir. Envidia a los escritores que pueden trabajar en cualquier parte, a mano o como sea. Por ejemplo, acá en los puestes se escriben en los aviones, en los trenes, en papelitos que sacan del bolsillo en medio de la calle. A mí eso me sucede que quedan solo con los artículos periodísticos porque los escriben en cualquier lugar. Pero cuando empiezo un libro, necesito seguir escribiéndolo y terminarlo en el mismo cuarto de la misma casa y en la misma computadora donde lo empecé. De modo que imagínense las tragedias que suceden que la computadora se descompone o si me tengo que mudar de casa porque, por ejemplo, se me cae el techo. Me sucedió algo semagante con Santa Anita, por ejemplo. Estaba en un cuarto de dos por dos, estaba en pleno verano, el verano empezó a volverse asfixiante y yo me negaba a que colocaran un aparato de aire acondicionado en el cuarto porque me colocaban un aparato de aire acondicionado, me cambiaban el panorama y yo sentía que iba a tener que saltar de una ficción a otra. Hay manías para las escrituras como para todas las cosas. Lo que escribo está siempre en estado de proyecto, así como cada uno de los seres humanos es por fortuna un proyecto que se desplaza, que no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Espero que ese estado de proyecto, ese estado de lugar, en el caso de la Argentina, sepa de dónde viene y también sepa hacia dónde va. Vamos a empezar un diálogo ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.